¡Felicumpleaños, Maxito! Este día de tu cumpleaños, este día lleno de alegría Todos tus hermanos te felicitamos y te deseamos que te bendiga Que seas muy feliz en el Señor, en el Señor ¡Felicumpleaños, Max! ¡Alejandro! ¡Felicumpleaños! ¡Felicumpleaños! ¡Alabando! ¡Viva el santo! ¡Viva el santo! ¡Felicumpleaños! ¡Viva el santo, deje! ¡Que viva el santo! ¡Viva! ¡Felicumpleaños, Maxito! En este día de tu cumpleaños, en este día lleno de alegría Todos tus hermanos te felicitamos y te deseamos que Dios te bendiga ¡Que viva el santo! ¡Viva el santo, machito! ¡Felicumpleaños, Max! ¡Cumpleaños, bendito! ¡Cumpleaños, bendito! ¡Que se bendiga! ¡Viva el salto! ¡Viva eso, machito! ¡Que vive el cumpleaños, machito! ¡Que vive el cumpleañero! ¡Feliz cumpleaños! ¡Viva el salto! ¡Viva el cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, machito! ¡Viva el salto! ¡Ay, mi amor!